Estás de paso, nada es triunfo, nada es fracaso. Triunfo y el fracaso son dos sensaciones que uno alimenta en su cabeza o en su alma, si existe el alma que no lo sea. Tu corazón se busca con el mío, sobre las aguas de la tentación, y ya no hay sur, ni norte, ni destino, ni más camino que no acabe en ti. Para mi boca no hay más vino que tu vino, todo el amor es ahora y aquí.